En línea, un profesor de historia, fue docente del CONICET, escritor y autor intelectual de un tema que hablamos la semana pasada con Hugo Barcia, y me estoy refiriendo a Leonardo Kilian, autor, como dije, intelectual de tu grato nombre. Leonardo Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos. Muchas gracias por llamarme. No, por favor, sabemos que tenés poco tiempo y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo para que nos cuente, bueno, ¿cómo nació esa idea de tu grato nombre? Algo nos contó ya Hugo Barcia la semana pasada, pero como fue tu idea, ¿en qué pensaste? Mira, todo empezó, yo tengo 70 años, yo nací el 25 de mayo de 1952, y cuando era, tenía 5 años, 6 años, mis tíos, que eran hinchas de Ríos, me llevaron a la cancha a ver la Vuelta Olímpica, yo sinceramente no lo recuerdo, no lo recuerdo, sé que estaba el cabezón Sigori, y creo que debutaba Onega, Hermindo, pero yo no lo recuerdo, sé que volví a mi casa y unos años, tardé 18 años en volver a ver otra Vuelta Olímpica, que fue en la vieja cancha de Vélez, el día que River volvió a salir campeón de la mano de un equipo casi amateur, porque era la tercera de River, que jugaba bien a huelga de jugadores, no sé, ustedes lo saben mejor que yo, y hace el gol un tal Bruno, y gana 1 a 0 Argentino Juniors, y ahí pude ver después de 18 años, yo ya tenía unos cuantos años más, yo tenía 23, pude verlos salir campeón a River, a partir de ahí fueron, bueno, años gloriosos, pero yo nunca, ni siquiera en mis sueños más demenciales, creí que iba a haber una final de Copa Libertadores, contra Boca, nada menos que en el Bernabéu, visto en directo por millones y millones de personas, tal vez a partir de ahí, de ese partido que nos conmovió a todos, yo sentí que River había saldado a una deuda, con todos sus hinchas, y sentí que yo debía darle algo, yo soy historiador, y además escribo ficciones, entonces dije, le tengo que dar algo al club que me ha dado tanto, que me ha dado tanta alegría, tanta gloria, entonces se me ocurrió hacer una antología de cuentos sobre River, y empezamos a convocar con Hugo, yo lo llamé a Hugo Barcia, fanático de River, y también escritor, dramaturgo, gran escritor, y un gran dramaturgo, a gente conocida, y bueno, así se empezó a poblar el libro de plumas interesantes, además la condición no era que fueran hinchas de River, sino que fueran simplemente escritores que les gustara el fútbol, y escribieran sobre River, y es así que está Dolina, que es hincha de Boca, o Sasturain, que es hincha de Boca, Hugo Hach, que es hincha de Racing, en fin, hay un montón de gente de otros palos, que aportó su cuento, su anécdota, su artículo, hay periodistas, por supuesto, la Cherky Vialo, Mario Weinfeld, o sea, gente que viene del periodismo también, no solo cuentistas, ¿no? Y bueno, así salió. Leonardo, buenas noches, Daniel Galasso te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal Galasso? ¿Cómo te va? Un gusto. Te pregunto dos cosas, como hincha de River y como colega que somos, yo también soy docente de historia. Ah, mirá que bien. Decime una cosa. Sí. ¿Crees que para la historia nuestra, a veces desvirtuada por otras cuestiones que tienen que ver por el mercantilismo y el marketing, quizás de la vereda enfrente, no haya que hacer una especie de revisionismo jauretiano respecto a nuestra historia, que no se hizo? Bueno, sí, sí, yo, es una vieja polémica esa, ¿no? Bueno, sí, lo que se ha escrito y lo que hemos vivido, sobre todo en la década del 60, cuando nos contaban de la mitad más una y toda esa historia, y uno sabía que era mentira todo eso. Pero bueno, hay clubes que se han sabido promocionar muy bien, y a River creo que le faltó una mano más pícara, ¿no? Como para emparrar esa situación, y sumado a la enorme mala suerte de esos años negros. Pero ya se ha escrito mucho, y por suerte, y por suerte River ya no le debe nada a nadie. Es como, bueno, lo que pasó a partir de Bernabéu, se acabó, se acabó todo tipo de, ya no nos puede cargar nadie. Yo soy de una época donde cuando te decían gallina era un insulto. Ahora yo veo que los muchachos jóvenes lo usan como una bandera. A mí personalmente no me gusta, ¿no? Pero por supuesto, ¿cómo me va a venir a decir a mí, o a vos, que poblamos las tribunas dando la cara en todos lados, durante esos 18 años me va a venir algún gil de esto a decirme gallina? Y además no nos vamos cuando perdemos. Esa es una característica muy típica de otros muchachos que nacieron en la ribera también, ¿no? Cuando empiezan a perder, yo vi tribunas vacías, ¿eh? Y no era porque tiraban gasos, precisamente. Yo, Leonardo, tengo tres años más que vos, así que también viví la historia del secundario, como te habrá pasado a vos en esos 17 años y medio que tardamos en llegar. Y bueno, esa fiesta, como vos bien decís, que fue en la vieja cancha de Vélez, con el gol de Rubén Bruno. Claro. Y bueno, te quería preguntar, esa fundación mítica de la cancha de River, ¿a qué te referís con eso? Bueno, es un cuento. Yo trabajé durante 35 años en el Conicet en arqueología. Yo soy profesor de historia, yo trabajé siempre con adultos, daba clases, pero al mismo tiempo en el Conicet trabajé con arqueología, con arqueólogos. Y con los arqueólogos que hacen arqueología urbana, se me ocurrió un día que inventaron, obviamente es una ficción, que en la vieja cancha de River en La Boca, donde hoy en día es parte de un barrio, unos arqueólogos daneses encuentran en un viejo mapa vikingo que en la entrada del río de la Plata, en la salida del riachuelo, había un fortín vikingo fuerte, y vienen con una expedición arqueológica a buscar. Y encuentran rastros del fortín vikingo exactamente del lugar donde estuvo la cancha de River. Ustedes saben que la bandera sueca es azul y amarilla, y la bandera de Dinamarca es roja y blanca. Entonces, como los vikingos eran daneses y suecos, estalla una guerra entre ellos. Entonces yo digo que en ese lugar, los fantasmas de los viejos vikingos siguen dando pelea, y por eso ese lugar mágico ha quedado impregnado con la lucha entre dos colores, el azul y amarillo y el blanco y el rojo. Esa es la fundación mítica de la cancha de River. Pero mirá que bien, porque mirá, me retrotrae a la fundación mítica de Buenos Aires de Borges, ¿no? Bueno, es una alusión al célebre poema de Borges, ¿no? Claro, pero nunca mejor aplicado, porque por ilusión está lo de la vereda enfrente, cuando Borges dice, son embelecos forjados en la boca. Exactamente, son embelecos forjados. Sí, yo lo cito al final, el poema de Borges, porque en el cuento, que es una invención, es una fantasía, los daneses y los suecos que se vuelven a Europa, ellos no saben, no conocen muy bien de qué se trata la rivalidad, y hay una mujer que es una traductora que se va embarazada de acá, se va embarazada por un muchacho nuestro. Entonces pregunta en una carta que qué nombre le puede poner, y el cuento termina diciéndole, bueno, le podés poner Hermindo o Amadeo o Angelito. Muy bueno. Vos nos dirás, Leonardo, hasta cuándo te podemos preguntar, porque sabemos que estás un poquito ocupado. Sí, tengo que dar clases en un rato. Bueno, te hago una observación sobre una frase tuya. En el fútbol se democratiza todo, menos la guita de los jugadores. Recién en la historia del día, Daniel hablaba de la mercantilización del fútbol, como toda cosa de la vida, ¿no? Que ya se compara con una hamburguesa. ¿Qué quisiste decir con esa frase? Sí, en realidad, el fútbol es parte de un proceso global del capitalismo. El capitalismo en este momento se ha globalizado de tal forma que el fútbol que nosotros conocimos cuando éramos chicos no existe más. O sea, uno no se imagina a Hermindo Nega o a Baraka yendo a jugar a Barcelona. Hubo casos de gente que fue a Real Madrid, de River, bueno, Bistéfano. Pero en general, los jugadores eran hombres comunes y silvestres. Nadie sabía cómo se llamaba la novia de Onega o la novia de Artine, qué sé yo. Eran gente común. Yo muchas veces he hablado con exjugadores de esa época y me decían que iban en colectivo a la cancha. Yo tuve la fortuna de conocerlo a La Bruna, a don Ángel La Bruna, y le hice una nota hace muchísimos años en Ciudad Universitaria. Y yo le decía, mire, mire, La Bruna, le digo, mi papá contaba que usted se comía dos platos de ravioles, se tomaba una botella de vino y se iba a jugar. Y me dice, tu papá tiene razón. Pero ¿sabes qué? El que me marcaba a mí también se había comido dos platos de ravioles, una botella de vino y venía a jugar. Entonces, yo digo, era otro mundo ese. Era otro mundo. Vos ves el físico de los jugadores, de la máquina, y salvo Moreno, son personas normales. Tienen la pierna de un muchacho común. Hoy en día, todo eso ya no existe. Se ha convertido en un deporte ultra profesional. Y, por supuesto, el dinero que se gana no tiene nada que ver con el de esa época. A La Bruna creo que le hicieron el favor de ayudarlo a comprar una casa, que fue lo que hoy en día ganan estos jugadores. Un jugador de la calidad de La Bruna, ¿no? Me refiero. Sería ultramillonario. Y eso, no sé si es mejor o es peor. Yo creo que es una fase que no se puede evitar. De hecho, estamos viendo por televisión un fútbol magnífico. Los que nos gusta el fútbol, más allá del ser hincha de River, y hemos visto al Barcelona de Guardiola, podemos ver uno de los mejores equipos de la historia. Y tal vez, si no ganaran ese dinero, no lo podíamos ver. Así que todo tiene su pro y su contra. Yo no hablo mal de los jugadores de fútbol que ganan dinero. Al contrario, si lo ganan bien ganado, ¿no? Te quería hacer una pregunta. Es cierto que, por ahí lo leí o leí la referencia, ¿aparece un Kilian como personaje en alguna obra de Barcia? Sí, soy yo. Sí, me hizo Hugo, me metió de gángster en el Maldonado. Sí, sí. Me reí mucho. Nosotros, entre los escritores, hacemos esas cosas. Bueno, te pongo de, qué sé yo. Algunas son venganzas, ¿no? A veces uno le toma ojo a alguno y lo pone de lo peor. Acá no, es un personaje simpático. Es un gángster del Maldonado. Ah, el decir es de Gorriti y Gascon. De Gorriti y Gascon. Lo que pasa es que yo tiro con arco. Yo soy arquero. Soy arquero de arco y flecha. Y entonces él, sabiendo esa característica, me metió como un gángster, un gángster que anda con una ballesta por el Maldonado en los años 20. Bueno, bien. Es un libro precioso, lleno de nostalgia, como todo lo que escribe Hugo, que es un escritor que escribe con el corazón en la mano. Bueno, vos también tenés tus libros. Tenés la hermandad del arco y la sombra del general, entre otros, ¿no? La sombra del general es un hipotético asesino que quiso matar a Perón. Después tengo, bueno, tengo varias novelas. Tengo una que se llama La hermandad. Y después tengo el libro de historia del arco. Esos no son novelas, son historias. Es la historia del arco desde el paleolítico al presente. Se llama El camino del arco. Y después hay una historia del arco en El río de la Plata. Es una historia del tiro con arco en Argentina y Uruguay. Bueno. Ahora, bien marechaliano eso de meter a personajes que uno conoce en una novela. Sí, pero marechal le cambiaba los nombres. Todo el mundo sabe que Schultz no era Schultz, digamos, ¿no? Y Borges se está camuflado. Acá Barcia le metió derecho viejo como... Sí, sí. Como un niño. Leonardo, te agradecemos estos minutos. Realmente nos gustaría seguir charlando, pero sabemos de tus ocupaciones. Te voy a contar algo vos que te llamás Alonso. Mi hermano. Aparte del apellido, yo conocí antes que el Beto. Y del chiquito tuve el sobrenombre el Beto. Así que lo único que no llego ni a la uña del dedo chiquito del Beto, no jugando al fútbol. Mi tío Carlitos Kilian, que era dibujante, un gran ilustrador, fue al día de España en los años 70. Y en el 75 River fue a dar un... 75, 76, por ahí. Fue a hacer una serie de partidos, ganó una copa, un cuadrangular. Le pasó el trapo a todos. Y él estaba allá en la cancha y se le acercó al Beto, al alambrado, y le dijo si le podía dar la camiseta. Y tengo la camiseta del Beto Alonso, del 75, la tengo acá en casa. Una camiseta blanca, como un de frisa, no tiene ni escudo, nada. Tiene el nudo con una cuerina cosida a máquina. Sí, yo lo vi debutar al Beto en la cancha de Atlanta, partido que perdieron 2 a 1, y debutó con la número 11. Flaquito, chiquitito. Muy menudito, sí, la camiseta es chiquitita, yo no podía creer que fuera tan menudo el Beto. Ahora ya cambió su fisonomía el Beto. Bueno, como todo. Pero realmente, a los hinchas de River y a los que ya tenemos una edad, haberlo visto al Beto Alonso... No, por favor. ...es ponernos de pie, ¿no? Igual te digo una cosa. Para mí, el más grande jugador de fútbol que yo he visto en mi vida en la cancha verde fue Armindo Negra. Armindo también, sí, sí. Bueno, fue la primera vez, creo que, juvenal, creo que fue el que, si no me equivoco, en la revista El Gráfico le había puesto el Pelé Blanco, ¿no? Porque Pelé lo vio jugar y dijo que Pelé, para Pelé, era el mejor jugador de la Argentina, ¿sí? Lo que no hemos visto jugar, esa forma de correr casi en punta de pie, es inolvidable, ¿no? Armindo, para mí fue un... Eso no quiere decir que el Beto, o tantos otras maravillas que hemos visto sobre la cancha de... en el Monumental no sean tan extraordinarios jugadores, ¿no? Pero uno con los ojos de chico, con los ojos del niño, lo ve de otra manera, como Amadeo. Para mí Amadeo era un gigante, era un gigante, era una persona de otra dimensión. Yo lo veía entrar a Amadeo en la cancha con esa polera que él llevaba y ya me daba alegría, se me hinchaba el corazón. Rescatando del libro, tu grato nombre, leo de Hugo Pressman, algo como para sintetizar lo que es River, ¿no? Es la famosa frase atribuida a Sócrates, y él pone, solo sé que River es el más grande, y al saber que River es el más grande, el más grande, algo sé, dice, ¿no? Claro, sí, claro de Pressman, Hugo Pressman es un gran periodista. Hugo Pressman, sí, 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 fue de Hugo Pressman. Gran periodista y gran hinchas de River. Y yo creo que ahí se sintetiza todo lo que vivimos los hinchas de River, ¿no? Gracias al, no sé a quién, al Cosmos, hemos podido presenciar el gran partido que dio vuelta a la historia. Exactamente. Eso es inolvidable, me van a enterrar y yo voy a estar... Mirá, cuando yo esté en un geriátrico, viste que viene, en la silla de ruedas viene una... Te ponen una mantita, una mantita a cuadros. Me va a venir la enfermera, me va a venir a pasear y van a decir, ¿de qué se ríe, anciano? No, y yo digo, no te puedo decir, me estoy acordando de Iván III, Iván III, Iván III, Iván III, Iván III, y me voy a morir con esa sonrisa, ¿no? Leonardo, muchísimas gracias y la seguimos en cualquier momento. Un placer hablar con ustedes, muchachos. Abrazo grande, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, sí. Hasta luego.